¡Hola, hola, mis queridos niños! Espero que se encuentren muy bien ustedes en casita. Y ya estamos listos, preparados para empezar nuestras actividades de hoy. Vamos entonces a mover el cuerpito. Te pones de pie y ahora... ¡Cuchara! ¡Cuchara! Trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy es pez. Tasta, cuchera, cuchara, cuchara, trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy es pez. ¡Chu, chu! ¡Vamos, a la llena! Soy una taza, una tercera, una cuchara, y un cuchara, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor, salero, azucarera, la batidora, y un hoy es pez. ¡Chu, chu! ¡Chu! Una taza, una tercera, una cuchara, y un cuchara, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora, y un hoy es pez. ¡Chu, chu! Bien, ahora sí, chicos, nos sentamos para trabajar nuestras actividades de hoy. Ahora yo quiero que tú observes en la pizarra que tenemos, muy bien, tenemos que dos conjuntos. ¿Y qué conjuntos son? El conjunto P, que tiene el diagrama de qué color, verde, y el conjunto Q, que tiene el diagrama de qué color, anaranjado. Pero esos conjuntos, ¿cómo se encuentran? Se encuentran enlazaditos, muy bien, se encuentran enlazados. Ahora, ¿podemos sacar esos elementos de cada conjunto? Yo quiero que tú me ayudes, vamos. ¿Qué elementos tiene el conjunto P? Ayúdame, yo te escucho. Muy bien, vamos a sacar los elementos del conjunto P. Es el 4. Sigue, ¿qué más? Son números, recuerda, cómo vamos separando esos elementos. Muy bien, con punto y coma. ¿Qué otro elemento debo de escribir? Muy bien, el 5. ¿Qué otro elemento? 7 y 8. Ahora, ve observando qué elementos tiene el conjunto Q. ¿Qué elementos tiene el conjunto Q? Muy bien, tiene el 3. ¿Qué más? El 7, el 5. Muy bien. Y el 9. Ahora, separamos los elementos con punto y coma. ¿Cómo podremos unirlos estos dos conjuntos? ¿Podremos hallar la unión de estos dos conjuntos? ¿Cómo lo podríamos trabajar? ¿Tú me puedes ayudar? ¿Cómo uniríamos ambos conjuntos? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, ayúdame. Muy bien, el conjunto P lo unimos con el conjunto Q. ¿Y qué elementos voy a poner? Muy bien, pondré los elementos del conjunto P, como tú me dices. Entonces, 4, 5, 7 y 8. Vamos separando con punto y coma. Ahora, me falta poner los elementos del conjunto Q, como me dices tú, para unirlos. 3. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué otro elemento más voy a colocar? 5 voy a poner. ¿Sí? Ya no, porque se repite. 7 voy a poner. Tampoco porque se está repitiendo otra vez. Se repite otra vez. Entonces, ¿qué otro elemento? Me está faltando el... ¿Qué queda? 9. Ok. Ahí está. Entonces, mira. Ya hemos unido ambos conjuntos. De esta forma, hemos hallado la unión de estos dos conjuntos. Ese es nuestro propósito de hoy día. Hoy día vamos a trabajar operaciones con conjuntos y trabajaremos la unión. Hoy aprenderemos. Pero para ello, para nuestra clase, debemos establecer nuestros acuerdos. Uno de nuestros acuerdos es que tú ingreses puntual a tus clases. Zoom visualices tu video puntual también. Bien. Otro de nuestros acuerdos sería que también tú no debes ingerir alimentos en la hora que estás recibiendo tus clases virtuales. Bien. Ahora sí, chicos. Vamos a desarrollar nuestro tema. Chicos, ahora nuestro tema de hoy es trabajar operaciones con conjuntos. Pero, dentro de las operaciones con conjuntos, vamos a trabajar primero la unión de conjuntos. ¿Y qué es unir? ¿Qué entiendes tú por la palabrita de unión? ¿O qué es para ti unir? Muy bien. Juntar. ¿Qué más? Muy bien. Agrupar. Entonces, en la unión de conjuntos, ¿qué viene a ser? Correcto. Correcto. Entonces, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a dos o más conjuntos. Bien. Veamos entonces cuál es su símbolo de la unión. El símbolo de la unión es como una U. Pero, mira, te lo voy a presentar. El símbolo de la unión. Mira, ahora sí, tú con tu manito. Vamos a dibujar una U, pero en letra imprenta. Obsérvalo. Míralo. Es como la U. Su símbolo de la unión es... Muy bien, la U. Dibújalo, dibújalo. Sube. Ahí está. Lo hiciste muy bien. Ahora, ¿cómo se va a trabajar la anotación en la unión? En la anotación, la unión, se va a trabajar de la siguiente manera. Observa. Observa. Leí conmigo, atento. A unión B. ¿Cómo se va a trabajar la anotación? Conjunto A unido con B. De esa forma. Pero también, la unión de un conjunto, tenemos que saber que la podemos representar gráficamente de la siguiente forma. ¿Tú recuerdas cuando trabajamos la representación en forma gráfica? Bien, te acordarás de los diagramas de B. Correcto. Muy bien. Pero ahora vamos a ver esas diferentes formas en las cuales podemos graficar la unión de algunos conjuntos. Bien, veamos. La representación gráfica de conjuntos para trabajar la unión lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ahora, podemos usar los diagramas de B, como tú puedes ver acá, hay dos conjuntos A y B, pero estos diagramas se llaman disjuntos. ¿Y cómo lo podemos apreciar? Que están separaditos. ¿Sí? Están separaditos. Estos diagramas son disjuntos. Es una representación. Ahora, cuando nosotros representamos la unión dentro de los diagramas, tenemos que sombrear. Observas estas líneas que yo he colocado. Es sombreado. ¿Dónde se representa la unión? Quiere decir que en ambos conjuntos se han sombreado. Ahora vean, en el siguiente gráfico, como podemos apreciar, vemos que están dos conjuntos, el A y el B, pero están como, ¿cómo los observas? Muy bien, si recuerdas, están enlazaditos o están abrazaditos. Entonces, a esta representación gráfica se llama enlazados. Y la unión también se va a representar de esta manera. Sombreamos ambos conjuntos. Quiere decir que están unidos. Otra forma de representar la unión es con el siguiente diagrama. Podemos usar los diagramas incluidos. Aquí quiere decir que la unión es de ambos conjuntos. Pero esta representación, ¿cómo está representado? Usando los diagramas incluidos. Bien, chicos, ahora vamos a practicar con los siguientes ejemplos. Veamos, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Observa los conjuntos y hallamos la unión. Observa. Tenemos aquí, ¿recuerdas qué diagramas son? Sí, muy bien, son diagramas de juntos. Ahora, tenemos dos conjuntos, A y B. El conjunto A está formado, cuyos elementos, ¿cuáles son? Uno, tres, cinco y siete. B tiene qué elementos? Dos, cuatro, seis y ocho. Ahora, vamos entonces a sacar los elementos que tiene el conjunto A. Ayúdame. Muy bien, uno que sigue. ¿Cómo separamos esos elementos? Con punto y coma, porque son números. Muy bien, que sigue ahora. Muy bien, tres, ¿qué más? Cinco y siete. Ahora, los separamos con punto y coma. Y dibujamos una llave al final. Ahora, seguimos. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? Observamos qué elementos tiene el conjunto B. Muy bien, ayúdame. Muy bien, dos. ¿Con qué separa los elementos? Con una coma. Muy bien. ¿Qué más sigue? Cuatro, seis y ocho. Correcto. Ahí estamos colocando todos los elementos del conjunto B. Ahora, me piden hallar A unido con B. A unido con B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a juntar todos los elementos. Empezamos. Los elementos del conjunto A. Uno, tres. Muy bien. Cinco. ¿Qué más? Siete. Ahora, ya mencioné los elementos del conjunto A. Ahora, ¿tengo que unirlo con qué conjunto? Muy bien. Con los elementos del conjunto B. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? Dos. Muy bien. Cuatro. Seis. Y ocho. Correcto. Ahora sí, mis. Vamos a separarlos con un punto I. Coma. Y cierro con una llavecita. Ahora, ya hemos sacado, ya hemos unido la unión. A unido con B. Pero ahora, ¿qué debo de hacer en el gráfico? ¿Qué debo de trabajar aquí? También debo de trabajar la unión. Entonces, voy a tener que sombrearlo o pintar. Bien, ahora sí. Voy a sombrear la unión. ¿Solo de uno o de los dos? Muy bien. Porque he unido conjunto A y conjunto B. Entonces, se pintan o se sombrean ambos conjuntos. Ambos conjuntos se tienen que sombrear. ¿Correcto? Bien, chicos. Ahora vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Observamos. Tenemos dos diagramas, dos conjuntos. ¿Cómo se llaman esos diagramas? ¿Qué están abrazaditos? ¿Recuerdas? Muy bien. Son los diagramas enlazados. Muy bien. Ahora observamos, ojito, ojito, observamos, ¿qué elementos tiene el conjunto E y qué elementos tiene el conjunto F? Es decir, qué elementos le pertenecen a cada uno de ellos, para poder ahora representarlos entre llaves y poder hallar la unión. Veamos. ¿Qué elementos tiene el conjunto E y qué elementos tiene el conjunto E? Muy bien. Ayúdame, ayúdame. Cinco. Ahora, como son números, los voy a separar con punto y coma. ¿Qué más? Diez. ¿Qué otro número? Quince. ¿Qué otro número? Veinte y veinticinco. Correcto. Vamos entonces a colocarle una llave de cierre. No te olvides que siempre le ponemos una llave al finalizar de enumerar los elementos. Seguimos. Ahora voy a ver qué elementos tiene el conjunto F. Ahora, cerra. Muy bien. Veinte, veinticinco, treinta y también treinta y cinco. Ahora lo separamos con punto y coma. ¿Qué le colocó al final? Que no se está faltando la llave de cierre. Muy bien. Una llavecita y cerra. Observa. Ahora sí, vamos a hallar la unión. E unido con F. Entonces, ¿qué debo de hacer? Muy bien. ¿Qué juntamos? Los elementos del conjunto E y los elementos del conjunto F. Veamos. Díctame los elementos del conjunto E. ¿Cuáles son? Cinco. ¿Qué más? Muy bien. Diez. ¿Qué otro elemento? Quince. Uy, aquí nos salió un poquito pegado. Vamos a borrarlo. Comprarlo. Quince. Veinte. Veinticinco. Vamos separando con punto y coma porque son números. Luego tenemos, mira, observa. El conjunto F tiene elementos que también lo tiene el conjunto E. Tiene elementos en común. ¿Lo volveré a repetir? No, ¿verdad? Entonces, voy a completarlo con los que sobran. Treinta y treinta y cinco. Ahora separamos con punto y coma y cerramos con una llavecita. Muy bien. Ahora, de esta forma hemos hallado A unido con F. ¿Qué nos falta ahora? ¿Qué nos falta? Muy bien. Tenemos que representar aquí la unión en el gráfico del diagrama. Ahora, ¿qué hago? ¿Te acuerdas qué hice en el anterior? Muy bien. Tengo que sombrearlo. Voy a coger otro color para sombrearlo. Entonces, lo sombreo o como también lo puedo colorear. Coloreo ambos porque estoy trabajando la unión. Porque hemos unido los dos conjuntos. Ahora sí, chicos, vamos a empezar en esta actividad. Atento. Vamos a hallar la unión de los siguientes conjuntos. Observamos el conjunto C, cuyos elementos son A, M, O, R. Vemos que son letras. ¿Letras de qué palabra? Amor. Muy bien. El conjunto D, cuyos elementos también tiene como la P, la A y la N. Son letras de la palabra P. Muy bien. Entonces, vamos a hallar la unión C unido con D. ¿Cómo lo hacemos? Ayúdame, casita. Muy bien. Voy a poner los elementos de C, de conjunto C. A, M, O y R. Ahora los separo con una coma porque son letras. Ahora, ¿qué falta? Poner los elementos del conjunto D. Ahora unimos con los elementos del conjunto D. P. Muy bien. ¿Qué más? Ah, acá tengo un elemento que es. ¿Tiene en común con el conjunto C? ¿Lo repetimos? No. Muy bien. Ya no se repite. Entonces, ¿qué debo de seguir colocando? ¿Qué elemento? E. Seguimos separando. Seguimos separando. Ahora cierro con una chave. Ahora, de esta forma hemos hallado C unido con D. Ya hemos hallado la unión. Veamos en el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar la unión del conjunto R unido con S. Observa los elementos del conjunto R. Son números. ¿Pero qué números? Muy bien. Cuyos elementos son números pares. Dos, cuatro, seis. El conjunto S, cuyos elementos son uno, dos, tres y cinco. Ahora vamos a trabajar la unión R unido con S. Muy bien. Voy a colocar dos, cuatro, correcto, seis. Vamos, tú puedes. Uy, le pongo el uno, correcto. Dos le pondré ya no porque se repite. ¿Qué sigue? Tres y cinco A. De esta manera estamos hallando la unión R unido con S. Ahora separamos con punto y coma porque son números. ¿Qué nos falta? Correcto. Una llave. Una llavecita. No te olvides. Al final, le pone la llave. Seguimos. El conjunto K. ¿Qué elementos tiene? Muy bien. Cuyos elementos son pollo y pato. Son aves. Y el conjunto L, perro y gato. Entonces, pueden ser animales, ¿qué? Mamíferos. También, ¿ahora qué? Vamos a hallar la unión de conjunto K unido con L. Ahora, ¿qué elementos coloco? Muy bien. Escribo pollo, pato. Pero, ¿cómo voy separando los elementos que debo de colocar? Muy bien, coma porque son palabras, pato. ¿Qué más? Ahora, el conjunto L. Perro y gato. Muy bien. Muy bien. Ahora, debo de cerrar con una llave. Muy bien. Aquí nos falta la coma y acá también. No olvidar. Ya, no olvidar. Seguimos ahora. Ya hemos hallado de esta forma K unido con L. Ahora, vamos a trabajar la unión de los siguientes conjuntos. A unido con B. ¿Qué elementos tiene el conjunto A? Muy bien. Tiene las vocales A, E, I, O, U. Lo separamos con una coma. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿cerramos? No cerramos, mi Janina. Yo pensé que te habías olvidado. No cerramos todavía. ¿Qué nos falta? Tenemos que unir con el conjunto B. Ahora, ¿qué voy a poner? ¿Pondré este elemento? No, porque lo tiene también el conjunto A. Entonces, ya no se repite. Muy bien. Pongo B y C. Ahora sí. ¿Qué nos falta colocar? Coma. Veo que sí estás atento. Yo te puse una trampita para ver si ahí terminábamos la unión. Ahora, cerramos finalmente con una llave. Ya. Ahora sí, chicos. De esta forma, hemos hallado la unión de los conjuntos. No te olvides que para hallar la unión es el otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A, o al conjunto B, o a cualquier otro conjunto. Entonces, chicos, ¿cuál es el símbolo de la unión? Muy bien. Dibújalo, dibújalo para recordarlo. Es como la U. Una U mayúscula. Ahora sí, chicos, no te olvides de visualizar la pizarra para que copie la clase que está programada en claro. Así mismo, no te olvides de ingresar puntual a tus clases Zoom para seguir practicando el tema. Bueno, no te olvides de tener todas tus cosas a tu alcance para que puedas facilitar el trabajo y no tomar mucho tiempo en hacerlo. ¿Correcto, chicos? Bien, ahora sí, me despido con ustedes. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide mucho en casita. Bye, bye. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Cuídense.